A ver señores, ahora sí viene tocando la pelota otra vez el conjunto de Nacional. Largo balón que viene justamente despejando en forma de golpe de cabeza el conjunto colombiano por parte de Mosquera. Mosquera que la va tocando otra vez para el segmento donde se encuentra el número 19. Estamos hablando de Jarson Candelo. Candelo que va largo pase buscando el pique de Barrera. Centro de Barrera despeja el fondo de Nacional y viene Duque. Ahora mandando el centro al medio. Golpe de cabeza. Gol de Nacional de Barrera. Gol de Nacional de Medellín. Estamos hablando de que fue de Jarlan Barrera cuando no llegamos todavía a los 10 minutos de la primera parte aquí en el Parque Central. En 9 del primer tiempo comienza ganando la visita Nacional de Cero. Nacional de Medellín. Un golpe de cabeza y lesión mediante para el 7, Jarlan Barrera. Golazo de Autojuntas. Sabemos de Juntas. Estaba advertido Nacional de que las pelotas por aéreo iban a llegar en los primeros minutos. No fue Duque esta vez, sino fue el 9 el que tiró el centro. Después Barrera cabecea y llega a cerrar allí, si no me equivoco, Corujo. Entre Corujo y Barrera la terminan mandando adentro. Y claro, el choque de cabezas hace que el número 7 quede tan así sentido. El 21 no llegó a cerrar del todo, pero se llevó un gol paso. El número 7, que no creo que le importe demasiado. Más allá de esa posible de tener que salir del campo de juego, gana Atlético Nacional. Cimbronazo en el gran parque central. Los colombianos se ponen al frente con gol de Jarlan Barrera. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Bancam un segundo, Santi. El centro que viene para Bergesio, recepciona la pelota. Gol. Gol. De Nacional Gonzalo Bergesio rápidamente ejecutado. El lateral es por parte de Nacional Cándido. Lo habilitó campo, campo. Se sacó al defensa de encima. El centro que vino al medio y Bergesio aguantó la pelota entre la marca de Mosquera. Se sacó al zaguero cafetero y definió contra el posto izquierdo de un Quintana que cerró todo el sector derecho del arco para que rápidamente Nacional en 12 de esta primera parte empate. El partido, el bolso, uno. El verde de la montaña, uno. Gonzalo Bergesio pone en tablas rápidamente el marcador. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y gol con acento argentino. Toda, toda, toda la peleó Leandro Fernández hasta lo último. Para esto lo trajo Nacional al número 18, al ex hombre de Independiente y también del Inter de Porto Alegre. Sin trazo le puso a Gonzalo Bergesio que solamente tuvo que girar y definir con Aldair Quintana prácticamente vencido. Golazo de Nacional para empatarlo cuando recién había recibido el baldazo de Agua Fría. Algunos dudaban de si tenía que ser titular esta noche, pero Bergesio otra vez paga con goles. Lo empata el tricolor ahora 1 a 1 en el parque. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Aquí está buscando Gómez la pelota para el Nacional de Medellín. Centro al medio, pelota que despeja finalmente el bolo. Eso del fondo por parte de Ocampo. Ocampo se la regala a los contrarios. Y también los colombianos se la dan a los tricolores. Y ahora es otra vez de los colombianos. Nadie quiere la pelota. Es Duque que va moviendo el balón otra vez para el segmento de Perlaza. Perlaza con Duque. Este que la viene abriendo para Candelo. Y se viene el Nacional de Medellín. Arranca Candelo. Va tocando la pelota para Perlaza. Perlaza con Candelo. Centro al medio. Hicieron jugada preparada. Duque está el segundo. Gol de Nacional de Medellín. Andrade marca el segundo. Una jugada preparada dentro del área del Club Nacional de Fútbol. Y lo único que no le podía pasar a Nacional era recibir un tanto antes del final del primer tiempo. El Bolso 1. El Berdolaga 2. Andrade marca el gol en la puerta del área chica. En el minuto 46 de este primer tiempo. La verdad, dos minutos fatídicos para el equipo de Capucho. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y después de la expulsión de Corujo, veremos si correcta o no. Pero ya ese capítulo lo tendría que haber cerrado Nacional. Después de una gran combinación, un taco allí del jugador Barrera, llega el rifle Andrade. El hombre en el cual tenían que estar apuntadas las miradas del conjunto tricolor. El más peligroso en ofensiva, el tiro del final. Le sale el rifle y pasa a ganar Atlético Nacional en el Gran Parque Central. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Entonces ahora, ¿cuál es el tiempo y score? Aquí está su tiempo y score. Medeiros, 48. Primer tiempo. Nacional de Montevideo 1. Atlético Nacional de Colombia 2. Es su tiempo. De no dar más vueltas. Llevar a Marivente. Hace un gol de media cancha. Ciproa número 29.69. www.marivente.com.ar Era lo único que no le podía pasar a Nacional en estos minutos. Fran tenía que cuidarse de recibir un gol para encarar de otra manera. El complemento encaja a un gol el equipo de Capucho. Y ahora el segundo tiempo cambia totalmente. Sí, claramente. Pero a ver, sigo insistiendo. El gran responsable de esto es un Mancoruco. Falta un defensor. Ahí se viene Nacional. Ahora se viene el pase por parte de Fernández. Busca a Bergesio. Cortó Justito la pelota. Cortó Justito la pelota. Vanguero se le escapa a Bergesio. Qué destino. Ocampo juega ahora para donde se encuentra Ocampo. Nacional que busca el empate antes del final de esta primera parte. La tiene Ocampo. Ocampo que la juega para Carvallo. Carvallo que mueve contra Sante. Sector central. Aquí la tiene trazante. Lo va tocando para donde se encuentra Cándido. Cándido con Fernández. Otra vez con Camilo. Centro al medio. Puede estar el empate. Entró Fernández dentro del área. Es el segundo. Gol. Azo. Gol. De Nacional el argentino Leandro Fernández. En la hora del primer tiempo. Un contragolpe bien ejecutado por el tricolor. Parecía que Bergesio lo había macaneado en el sector de la Tiglio García. La cruzaron a la delgado. Cándido hizo la pared con el argentino. Se tomó su tiempo y con calidad empieza a pagar con goles Fernández. En el momento donde quemaba el partido. Un gol psicológico para los de Capucho. Que empatan en el minuto 49 del primer tiempo. El bolso 2. El verdolaga 2. Fernández le pone tranquilidad al final del primer tiempo para Nacional. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y fue lo último del primer tiempo. Como con bronca. Le pegó Leandro Fernández al horizontal de Aldair Quintana. Lo dejó pagando al hombre que generó la expulsión de Corujo. A Mosquera. Le enganchó para la pierna izquierda. Claro. Le pega con las dos. El argentino ex hombre de Independiente. Y con la zurda. Le reventó el travesaño a Quintana. Picó claramente adentro. 45 más 4. Ya no había tiempo para más nada. Y Leandro Fernández le da un bálsamo a Nacional. Cuando no le salían las cosas al tricolor. Cuando se había quedado con 10. Empata el partido y se termina el primer tiempo. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Qué bravo laburar con Medeiros, señores. Va tocando el esférico por Mosquera. Mosquera que la viene abriendo para donde se encuentra Perea. No, es que es un tipo que hace buenos chistes. Por momentos los hace. Entonces uno se tienta a veces y es complicado. Va jugando el esférico Rovira. Rovira con Gómez otra vez. Moviendo la pelota para Rovira. Rovira que viene abriéndola para el segmento donde se encuentra Vanguero. El que se ríe mucho de ustedes, Fasari. Jugando el esférico Vanguero. La pierde. La recupera. Ahora Oro Campo. Arranca Bragano en Campo. Cinco minutos del complemento nacional que va por el sector central. Ahora con Vergesio. Vergesio que lo habilita. Lo ve picar a Camilo. Y es Camilo Cándido. Por lo tanto aquí va el ex hombre de Liverpool. Se viene Camilo Cándido. Centro carga. Vergesio. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Gonzalo Vergesio. De forma de contragolpe lo fue construyendo. El equipo de Capucho desde la Delgado hacia Atilio García. Vino el centro de Cándido milimétrico. Y Gonzalo Vergesio anticipó la barca de Bosquera. En el primer palo para que en seis minutos de esta segunda parte con uno menos. Lo devuelta el club nacional de fútbol. 51 de tiempo jugado. Seis del complemento. Vergesio dice que Nacional le gana. 3 a 2 al Nacional de Medellín. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Con la receta de los colombianos. Nacional golpea. Otra vez Vergesio. Sí. Otra vez Vergesio. ¿Fue Vergesio o fue Perea en contra? No sé. Pero qué centro que puso Cándido. Para eso lo trajo Capucho. Para eso lo trajo Nacional. Para eso lo fueron a buscar a uno de los mejores laterales del campeonato pasado. A nivel local. Centro sensacional del ex hombre de Rampla Juniors y Liverpool. Cabezazo goleador de Vergesio. Por primera vez en la noche pasa a ganar Nacional. 3 a 2 en el Gran Parque Central. 52 de juego. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en unos años va a ser el gran animador de este campeonato uruguayo. Tiro libre. Que va a realizar el Club Nacional de Fútbol. Le va a pegar Fernández. Son 1, 2, 3, 4. 5 voluntades que están esperando en la puerta del área grande. Lo que puede ser el cuarto gol esta noche. 19. Son los minutos del segundo tiempo que se juegan. Somos Fútbol Club. Hoy somos Radio Fénix. Somos Radio Charrua.net. Somos Animo.uy. Vamos a ver el remate que va a realizar Fernández. Somos Fútbol Club.uy. Aquí va el argentino. Bien en el centro. Bien servido. ¡Gol! Vergesio. ¡Gol! De Nacional Gonzalo Vergesio. Se durmieron todos los colombianos. El centro de Fernández que vino al primer palo y la cabeza abajo. El argentino Gonzalo Vergesio. El primer poste del arquero Quintana para volver a ampliar el marcador. Se juntaron los argentinos. En 19 minutos del segundo tiempo. Nacional 4. Atlético Nacional 2. Con uno menos. Nacional por la vía aérea. Encontró la vuelta al partido en el parque. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y a otra vez Vergesio. Y a otra vez combinación de argentinos. Se juntaron los dos mejores del equipo tricolor en este partido. Los dos autores de los cuatro goles que tiene el equipo tricolor en el marcador. Centro de Fernández. Pero me quiero quedar con lo anterior. Lo enloqueció Ocampo el colombiano. Le tiró un caño. Lo mandó para un lado. Para el otro. Generó la falta toda, toda, toda de Brian Alexis Ocampo. Centro de Fernández. Mejor cabezazo de Vergesio. Más allá de la débil. Después de Aldeir Quintana. Pasa de ganar a Goliar Nacional. 4-2. En el Gran Parque Central. El equipo tricolor saca ventaja ante el Atlético Nacional de Medellín. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Ay, tiro libre, señores. Que va a realizar el equipo de Nacional de Medellín. Le va a pegar el número 10. Estamos hablando de Andrade. Esto va a caer en forma de centros. Muy cerca de la raya, de la delgada y del vértice del área. Que da justamente a la tribuna principal de este Gran Parque Central. 29. Son los minutos que jugamos ya de este segundo tiempo. Busca ponerse en partido el equipo de Medellín. Centro de Andrade la saca. Finalmente de golpe de cabeza Nacional por parte de la borda. Y el contragolpe lo quería arrancar Ocampo. Pierde la pelota a campo con Rovira. Recupera ahora finalmente Castro. Castro que la va a tocar para Andrade. Andrade que viene jugándola para Rovira. Rovira que va a mandar el centro largo. Pierna derecha. ¿Para dónde va? Para que venga el pique de Castro. La saca de golpe de cabeza a Gabriel. Y Gabriel Iquirapone. Finalmente en la cabeza del futbolista número 30 del Nacional. Estamos hablando de Vanguero. Vanguero que la juega para Jonathan Alves. Alves que viene para la zona de enfrente. Viene el centro. Salió Centurión. Gol en contra. Gol en contra, señores. Terminó siendo finalmente por parte de Renzo Orihuela. El centro no muy bien servido por parte de Perlaza. Pero sin embargo terminó conectando con la cabeza del futbolista Orihuela. Que de gol en contra no se hablaron. Con el arquero Centurión. Y en 30 minutos de este segundo tiempo pone al equipo colombiano en el juego. A Nacional 4. Atlético Nacional 3. Orihuela en contra. Se pone en partido otra vez el equipo cafetero. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Error infantil de Renzo Orihuela. Y de fundamentalmente Guillermo Centurión. Que ahí tiene que gritar Mía. Después si le meten el gol el que viene por atrás. Bueno que por lo menos el gol lo haga Atlético Nacional. No te metas adentro las que van para afuera. Es la primera máxima de los arqueros. Toda de Centurión y Orihuela. Paga carísimo. Nacional. El hecho de haber sacado a Fernández y Bargesio. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Se viene Nacional de Medellín. El centro que va buscando la zona de Duque. Saca Almeida. Saca Almeida. Con el May Vida defiende Nacional. Ahora tiene la pelota Andrade. Andrade las toca 20 metros. Más atrás va a hacer balón. Otra vez del número 8. Rovira. Rovira que viene para Vanguero. Vanguero que manda al centro frontal. Está cargando por este lado. Otra vez Perlaza. La sacan para Barrera. Y bailotea Barrera por la tribuna de enfrente. Puede pegarle de afuera. Se viene Barrera. Está para el remate. Tiro Barrera. Rebota el nombre de Nacional. Viene un segundo remate por Perlaza. La sacaron justo. La sacó a Orihuela. Le va a quedar otra vez a Perlaza. Ahora picando como si fuera puntero derecho. Los colombianos que van. Cinco minutos finales. La juega para el sector de Andrade. Aquí está Andrade. Pica y se va hasta el fondo. Se viene Andrade. Va ante la marca del centro. Al medio viene el remate de Barrera. Gol de Nacional de Medellín. Gol de Nacional de Medellín. Muy buena jugada. Por parte de Andrade. Se fue hasta el fondo de la cancha. Vino el centro. Solo apareció. Harlan Barrera. Lo perdieron todos en la marca. Y cuando faltan cinco. Empate a la visita. Nacional 4. Atlético Nacional 4. Barrera. Y el segundo gol de la noche. Un horror defensivo del bolso. Golazo de Autojuntas. Sabemos de Juntas. Y otra vez. Se metió como perico por su casa. Por el sector derecho atlético nacional. Desbordó por el sector donde marcaba allí. El jugador Gonzalo Vega. Que estaba derivado del sector defensivo. Centro, el medio y ya la Barrera. Todo termina como arranca. Con el gol del número 7. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag. Fútbol Club por 1330.